Querer y llamar Que feo se siente, amar sin que te ame, enferma la mente Golpea el corazón, se burlan y dicen, ay pobre inocente Si das algo a cambio, va con condiciones Si buscas tal vez, te des ilusiones Encuentras sorpresas, que dan decepciones Alegrías, corajes, que traen risa o llantos También discusiones Lo bueno y lo malo, se va y tal vez vuelva Yo sé que hay más negras, que blancas conciencias Si quieres y amas, se acostumbra a reglas Reconciliaciones, cuando es por amor Como saben buenas Creer y llamar, como es diferente Creer no poder Que feo se siente, amar sin que te ame Enferma la mente Golpea el corazón, se burlan y dicen, ay pobre inocente